No vas, aviéntalo, no vas, aviéntalo, no nos puede hacer nada, no nos puede hacer nada, no nos puede hacer nada, güey. Ya se enojó, güero, güero, güero. Está enojado, güey. Pero no, 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 no nos puede seguir, güey. No nos puede seguir. Ay, me viene a compartir mi gente, todos, todos, todos. Buenas noches. Uy. Uy. Me tuvieron a ti. Uy, uy, ese que... Uy. Buenas noches. ¿Qué eres? Es acá, es acá, que ya sí. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. A ver, compad. Oigan, 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 oigan. Sí, se oye bien gacho, compad. Se oye bien gacho. ¿Eh? Buenas noches. Uy, uy, uy. Uy. Cris, gracias. ¿Qué? ¿Quién eres? Uy. Oigan, oigan. Amigos, amigos. Seca. ¿Escucha cómo? Como un suspiro, como... Se oye feo, ¿eh? Gracias, Cris. Como un animal, amigo. Vamos, vamos. Uy, uy. Uy, 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 uy. Se oye gacho eso, Edu. Se oye bien gacho eso, compadre. Uy. 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 ¿Qué es lo que eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en este lugar? Eres una persona. Dios mío. ¿Será un animal? Dios mío, ¿qué es eso? Uy. Dios mío. Es un animal, compadre. Sí, es un animal. Es un animal, compadre. ¿Qué es eso? Ha de ser un gato, un perro, ¿qué? Un gato, no es un perro. Es un gruñe. Y está como un gato. Un perro ladraría. Saludos hasta Brasil, Cris. Buenas. Buenas noches. ¿Quién anda aquí? Uy. Uy. Jadean muy feo. Se cuesta jadea. Sí. Uy, 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 uy. Bueno, no saldrá de aquí, por aquí, de una granja de aquí. ¿Quién sabe qué será esa cosa? Hay un corral de la gente. ¿Qué? Uy. Parece tigre, compadre. Parece tigre esa cosa, ¿eh? ¡Ey! Buenas noches. Buenas. Uy. Lorde Ruiz, gracias. Fallaso, si es aquí. Gruñe. Uy. Dios nos proteja, amigos. Esta cosa se veía horrible. Esta cosa se veía horrible, ¿eh? Se veía horrible, Liz. Uy. 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 Luis, parece lobo. Parece lobo, compa. Parece lobo esa cosa. Mire, mire, aquí algo correo. No, 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 no. Compa. Sí, gente. Allá se te cuidaron, ¿eh? Uy. Dios me loco. Compa. ¿Dónde? Seguí acá, enfrente, compa. ¿Aca? Acá, acá. ¿Qué te digo, Liz? Uy. Uy. Dios mío. Uy. 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 Es un gato. Es un animal. Es un gato. Es un tigre. Es un gato. Es un gato. Uy. Uy, uy, uy. Es un perro. Uy. Uy, 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 uy. Uy. No, no, es un perro. Parece eso, ¿eh? Aguas. Sea lo que sea, muéstrate. Eso es otra cosa, compa. ¿Eh? Parece chiva, parece... Parece una chiva de aquí. Uy. Sí, pues. Uy, cabel. Uy. Yo creo. Payaso, no. Ten cuidado, no te vas a meter. No, compa, eh. No se vaya a meter, compa. Uy. Chiflaron. Tengo payaso. Es una lechuza. Escuchó una lechuza. Uy. 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 Oiga, compa. Tenga mucho cuidado, compita. Se escuchó allá en medio, en medio. Pero no te metas. Hay que caminarle, compa. Hay que caminarle todo el camino. Uy. Ay, no, sí. Oiga. Uy, payaso. No manches, oye, bien clarito, compa, eh. No, se me ha hecho una cabra. Es una cabra, compa. Sí parece cabra. Un animal. Ajá. Sí. Una cabra. La gente dice, Liz, tú sabes. Mira. Mira. ¿Rudú, solo esa piedra? No manches. A ver. Está Liz. Hijo de la tiznada. Hola. Eduardo, yo creo que sí puede hacer, eh. Oigan, es una cabra. Sí, es una cabra. Sí, es una cabra. Pater Noster, cuide sin chelis. Santificé, turno mentum. Adveñam, reyum, tum. Si advoluntas tuas. Sí, cutin chelo, et in terra. Sí, cutin chelo, et in terra. Uy. No le gustaba, oye. Entonces eso no es. No, no, no es una cabra, eh. Un animal, eh. Uy. Parece como un bebé. ¡Ey! Dice la gente que sí es como una bruja, eh. Eso no es un animal porque empezaste a rezar y se escuchó más. Ave María, gracia plena, dominus tecum. Benedicta tuis mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui yesus. Santa María Mater Dei, ora pronobis pecatoribus. Nunca et in hora mortis nostri, amen. Nomine patria, spiritus santi. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder. ¿Eso no me fue? ¿Eso no me estuviera aquí? Sí. Y güey, se oye bien clarito, eh. No le gustan las oraciones. Como una animal. Y bueno, la gente dice que es una grabación. Y vean, vean cómo estoy. La gente tiene la última palabra, Liz. Traigo las dos manos ocupadas, mi gente. Oigan. Pero bueno. Uy. Sigamos compartiendo familia Sigamos compartiendo familia de YouTube Dejen su like, su comentario Es muy importante por favor ¿Qué eres? Que te muestres Es el papas fritas amigos Es el papas fritas ¡Muestrate! Muéstrate, seas lo que seas Oigan, oigan, oigan Esto es una trampa compa ¿Cómo? Esto es una trampa compita Hola No, machis, allá Allá, allá, allá Algo brilló, ¿eh? Sí Como que fueron unos ojos, ¿eh? ¿Valis? Hijo de su madre Hola Oilo, oilo Es el animal, ese, ¿eh? Es esa madre compa Es eso, ¿eh? No, esto es una trampa compa No, esto es una trampa, güey Nos está jalando, pa Hoy ¡Ey! ¿Buenas? ¡Muéstrate! ¡Muéstrate, bestia! No, machis, güey Eh, güey No será ese el animal, güey No, ese es un carro que tiene que ver el animal No, güey Que ahí lo traigan No, creo Se escuchaba bien cerquita de nosotros el animal Es un carro, güey No, yo siento que ahí traen a eso, güey ¿Verdad que yo creo que siento que ahí traen a eso? Viene para acá, güey Viene para acá Sí, compa Mira, ahí viene No manches No manches, güey No lo mandaron, no lo mandaron Mira, se quedó ahí parado ya Se quedó parado, compa ¿Está parado o qué? No Se bajó alguien Se bajó alguien Se bajó alguien, eh David Sánchez, sí Se quedaron viendo, no se quedaron viendo ¿Se quedaron viendo, compa? Sí, pero usted me cae bien No, ahí se bajó alguien, eh Sí, se bajó alguien Ahí se bajó alguien Ahí va Y ahí está la piedra, compa ¿Dónde está la piedra? Mira Hey Sí se bajó alguien, eh De ese carro, güey De ese carro se bajó alguien, amigo Amigos, como que alguien se bajó Como que alguien se bajó del carro Vamos a ver qué onda Se bajó alguien del carro, amigo Sí Sí se bajó alguien, dice Sí, güey Sí, tapó una luz Sí, tapó una luz Mira, allá va el carro, miren Toda bien despacito, amigo No, allá va, güey Y allá va Amigos, pues allá va el carro, miren, mi raza No sabemos No sabemos ¿Qué es eso, güey? ¿Hon está? Sí Uy Usted sabe como si no nos vamos Lo dice mucha gente Que dice Gracias Es el cíndice Sí, la camioneta ministra Sigue bien despacio Cindy Reyes Gracias por tus 200 estrellas A ver, miren Pues ese es el pedo, mi gente Como que alguien Ahí está una piedra Ahí se paró el carro ¿El carro sigue? Allá Allá En la piedra bajó a alguien Sí En la piedra bajó a alguien En la piedra bajó a alguien Ahí en la piedra bajó a alguien ¿Está de cuenta que cuando se vio la sombra de que bajó a alguien? Sí ¿En los focos? ¿Es la que sí? Sí, porque tapó un foco La gente sí bajó una persona Sí, sí bajó No, se paró Ahí Se paró, güey Viene para atrás Ya viene para atrás Mira, se retornó Se retornó, güey Aguas, compa Viene para atrás Ahí Se retó, güey No, sí se paró para allá Se retornó Se retornó Ese pinche carro Viene para acá otra vez, compa Ese carro viene para acá, compa Amigo, no sabemos A ver, vamos No, yo creo que mejor Vámonos, compa Ya se paró Dice, salgan Él puede hacer una trampa Por ese carro Uy, un chiflido Uy, 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 uy ¿Y? ¿Qué hacemos, compa? ¿Le damos para adelante o qué? Es que ya está parado el carro Ya se está parado ¿Y si se bajó alguien, payaso? ¿Y? ¿Y si se bajó? ¿Y si se bajó alguien, compa? Buenas noches A ver, vamos a ver El que se bajó, compa Vamos a verlo, compa No, oye Si nos hacen algo ¿Y si nos hacen algo, compa? A lo mejor es gente mala Porque se quedó parado Allá me usa el carro Ahí está el carro, güey A ver, vamos a ver Qué pasó, güey A ver qué dejó, güey A ver qué se bajó, güey No, güey Allá sigue el carro, amigos Miren Es ese Dos carros hoy, güey Es ese carrillo que se ve ahí Este No, es camioneta Es este Es camioneta Allá está, amigo Allá es otro carro Es camioneta y carro Es este carro Es amigo Se quedó parado ahí A ver Bajó alguien aquí Alguien bajó Porque se quedó mucho tiempo Sí Amiga, no me está dando buena espina, compa Ya mejor Si quiere, vámonos Usted diga, yo también Porque el carro ya sigue parado Sigue parado No se mueve No se mueve Y es ahí en la piedra, compa Mira Oye, oye, güey ¿Qué? Se quedó algo ahí ¿Dónde? ¿Dónde, hija? Por lo que bajó, hija Mío, que algo se asomó A ver, vamos No, espérate, güey ¿Qué algo que se asomó? ¡Ey! ¿Qué se bajó alguien ahí? Se quedó algo Buenas Dios mío Cris, gracias A ver, vamos, compa Mira Buenas noches Buenas noches Ahí, compa Yo también Ya los apagaron Ya los apagaron, güey Ya apagaron Mira, no, pero ahí se ven Se está echando para atrás, compa Es moto Es moto A ver, hay que ver, hay que ver Si no para irnos, compa A ver Si no, vámonos ya, güey Si no hay que irnos, compa No, 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 no Ahí vienen, güey Viene el carro, viene el carro Ahí viene Ahí viene Este carro es una moto Es una moto Vámonos, compa Yo digo que nos vamos ahí No Ahí viene, mira Ahí viene Esa ya es moto Ya te vamos a hacer un poco Mira Es una moto Apaguen la luz, apaguen la luz Apaguen la luz ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya nos vieron, ya nos vieron Ahí viene, ahí viene, ahí viene Amigos, amigos Ahí vienen Para que vean Apaguen la, compa Amigos, amigos Vamos a No manches, güey Viene echándonos la luz Viene echándonos la luz, compa Uy, viene chiflando Mira Sí No, hay que prender la luz, compa No será un halcón No hay que prender la luz Son punteros, son halcones, compa Sí Hay que ver Vamos a ver qué onda para Sí A ver, vamos a esperar a ver qué onda No, vamos a esperar a ver que nos diga Vamos a decirle que estamos grabando, güey Vienen bien fuerte, compa Somos creadores de contenido Buenas noches No, déjelo, déjelo Deja, a ver si vienen A ver si vienen O irán a recoger al que dejaron ahí, compa O irán a recoger Mira, 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 mira Son dos, son dos, compa Mira, sí, compa Se acercaron ahí A la piedra Ahí están en la piedra Mira Ahí están, compa Ya no me dio mucha confía No, ni a mí, compita, ya ¿Dónde se hizo eso que dijiste? ¿Eh? Sí A ver, dice, agarraba No, compa Pero no nos dijeron nada, güey Ni te contestaron, nada Allá va la moto, mire Ya se fue, compa Pero como que algo alertaron, eh Algo alertaron ahí en la piedra, compa Sí Yo vi algo también, compa, aquí Vamos a ver Dice la gente que mejor nos vayamos Algo, sí Aquí en la piedra algo alertaron, compa Allá va la moto Sí Mírala, mírala, mírala Ya le dio más recio Ya le dio más recio, güey Algo, se acercaron aquí a la piedra, compa A algo ¡Ey! Mira, compa Compa Mira, ahí está el vato, mira Ahí está el vato que bajaron, mira No, 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 no Ahí está, mira Ese es el carro que bajó Ese es el carro, ya ¡Ey! Espéreme, espéreme, compa Espéreme, espéreme, espéreme No sabemos qué pedo, eh Aguanta, 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 compa ¿Eh? ¿Algo trae? ¿Qué trae en la mano? ¡Ah, la madre! Está en la mano llena de líquido rojo ¿Sí? No manches ¿Y qué trae en la mano? ¿Qué está haciendo? El líquido rojo Dios mío Espéreme, 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 espéreme La moto ya se paró La moto ya se paró, compa Ya, ya se paró Míralo, ¡eh! Mírala, trae una bolsa ¿Qué? Ese es el que dejó el carro Ese es el que dejó el carro, ¡eh! Mira Compa ¿Eh? Esa tindadera, ¿qué es? ¿No es el puntero? ¿No es el puntero? No, 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 no No es eso, no es eso, no es eso ¿Tiene una bolsa en la mano? Me imagino que sí, toca yo No manches, güey Trae algo, ¿eh? Trae algo No Amigo ¡Ey! Amigo ¿Qué haces aquí solo? Uy No, güey Algo está comiendo, güey ¿Por qué? ¿Qué comes? Eh Mira, mira, mira Hay que confiarnos Ya se fue No, ahí está, ahí está, Liz Sí, ahí está Ahí está Se metió más Ahí está adentro, ahí está adentro Se metió más Amigo ¿Quién es usted? A ver, Liz, agarra la transmisión O no, 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 no Yo la agarro mejor, yo la agarro Hay que ver Checa, Liz, checa a ver quién es Y te vienes corriendo A ver Ten, 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 ten Ok Espérame, yo me voy a acercar Yo me voy a acercar A ver Déjame, ¿qué dejas? Las tres ¿Eh? Las tres Pero yo le voy a la mano Toda llena de líquido rojo Chau Amigo Dios mío Aguanta, compa Aguante, compa ¿Eh? Qué compita Está muriendo la piedra No, manche Se está comiendo la piedra Como que le está Como que le está arruñando Hijo de su madre, compa Aguas Ahí está Ahí está Sí Amigo No sería que el carro Vino y lo tiró Yo creo que sí, compita Es que yo te digo que sí Aquí está, mira Tengo una capa Se vio que alguien bajó Con las musas Pero Mira, mira Trae como una capa ¿Cómo que está? ¿Una capa? ¿Cómo que está? Y la capa la trae La cara la trae tapada Pero parece común Un hombre pájaro O algo, compa ¿Qué será, compita? Porque Mire, compa Mire, como que trae alas Mire, está Trae alas Mire, mire Trae alas Trae alas Los manches Mire, trae alas Trae alas Sí Espéreme, espéreme Es un ser alado Es un ser alado, sí Que trae alas Pero Échale agua Bendita, compa Hey Hoy, hoy ¿Eh? ¿Tiene? Mire, lo dejaría el carro Sí Pues es que sí se vio Trabajo Alguien Ay, pregúntale Si no le sirve un baño ¡Señor! Eso es una trampa, compa ¿Eh? Tenga cuidado ¿Viste como volvió a la cabeza? ¿Qué hizo? ¿Buena vez? Lo tienen vendado De los ojos No ve ¿Qué es cierto? Parece que está vendado De los ojos Lo tienen vendado De los ojos Señor, ¿está bien? ¡Ey! ¿Se encuentra bien, oiga? No sabe Hay que ver ¿Qué va a hacer, compa? ¿Qué así? Tiene un rezo, compa No se acerque mucho, compa Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedicta tui mulieribus Et benedictus fructus ventris tui jesus Santa María Mater Dei Hora pro nobis Pecatoribus Nuque tin ora morti Nostra Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nahual Mírelo, mírelo, mírelo Nahual Trae eso, eh Trae eso en las manos Trae eso en las manos Ey ¿Qué eres? ¿Qué es lo que buscas en este sitio? Mira Mira Se esconde La sangre de nuestro señor jesucristo Tiene poder Salga señor Ya no está Se fue No, ahí está No, no, no No hay nada Chequele, compa Ahí, chequele Mira No hay nada Se fue Se fue No manche Está detrás de la piedra ¿Verdad que sí? Se escondió Se está convirtiendo ¿Qué es lo que trae en la mano, compa? Fíjese ¿Qué es lo que trae en la mano, eh? Fíjese ¿Qué es lo que trae en la mano, compita? Hijo de la guayaba ¿Qué, qué, 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 qué? Hay una uso de monononas Hay una uso de monononas bien grande Acá está Aguas, eh Píralo Mira, mira, mira Mira, mira Espérenme, espérenme Acá, acá, acá Acá Yo cuando ya vio Che, compa Se escondió para allá, sí Se escondió, compita Se escondió Usted dice Me acerco Pero puede ser Puede ser peligroso Dice la gente Que nos vayamos Esto lo dejó la camioneta, güey Lo dejó la camioneta O la camioneta también Lo vio Y se asustó Y se fue Puedo hacer una de las dos cosas Que la camioneta lo vio Venía para acá, ¿verdad? Como que La camioneta venía Como que iba por nosotros Iba a checar O iba para allá Iba para salir de este camino Y le salió esta cosa Y le salió esta cosa Y se tiró a matar, compa Se tiró para allá De esa camioneta Oílo, oílo O esta cosa Los quería bajar Por la camioneta Oílo Mira, mira No mames No mames No mames Mira, mira No manches Hay líquido rojo, güey Está bien, güey Eh, güey ¿Sabes qué, güey? Acaba de comer este nahual, güey Es un nahual Y acaba de comer, compa Acaba de comer ¿Dónde está el líquido rojo? Está comiendo, payaso Está comiendo Ya tiene unas uñotas Entonces se escuche como las Dios mío Se va a comer los vidrios Acaba de comer, güey Se va a comer los vidrios Está comiendo vidrios, compa Está comiendo vidrios No, compa Esa cosa acaba de comer, güey Se va a comer vidrios No haga eso, compa No, manche Se está enojando No Se está enojando, compa Aguas, eh Dios mío Ahí está Échale al agua bendita, compa Se fue No, 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 no Deje que se acerque No, compa No, compa No la gaste No la gaste, compa Entienda, compita No la gaste Uy ¿Suiste cómo se escuchó? Como si apagara fuego Sí Le quema No, no Míralo, ahí está Ahí está, ahí está Líbranos de todo el mal Amén Amén Líbranos de todos los males Líbranos de todos los males No, mames No, mames Compa Compa, le molestó el agua bendita, compa Míralo, míralo Te molestó el agua bendita, compa Sí Míralo, míralo, míralo Míralo Te molestó el agua bendita Te voy a agarrar un pie Ahí te habrá Te hay que acercarme Cálmate, Nahual Cálmate, bestia Retrocede, animal Retrocede La sangre de nuestro Señor Jesucristo Tiene poder Retrocede Tenga cuidado Ay, Dios mío Agua, Liz Liz Déjalo que se acerque, Liz Déjalo que se acerque Espérenme, se está yendo No se acerque, compa Déjalo a él que se acerque Espérenme, compa No, no ¿Sabes por qué, pique? El carro, el carro, el carro Otra vez el carro, eh El carro anda, anda Cuete malo Cuete malo, eh Cuete malo, eh Sí Son los de la moto Son los de la moto, güey ¿Sabes qué? Los de la moto también se acercaron ahí Lo vieron y le dieron más fuerte Sí, lo vieron más fuerte, güey No venía con ellos, compa Más bien se encontraron Se encontraron Gente evidenció a este Nahual, compa Gente se lo encontró a este Nahual aquí No nada más nosotros Como carretera Sí Míralo Ahí está, compa Lo, lo Lo Lo, lo Lo ¿Qué haces? No se diga, espérenme Le sacaron A ver, vale Hazte para allá, hijo Espéreme Eh A ver Tenemos que Tenemos que rezarle oraciones A ver, a ver, payaso Aquí Tenemos que rezarle oraciones Aquí, muéremos Tenemos que rezarle oraciones Para tumbarlo, compa A ver Espéreme, espéreme 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 La cámara El agua, el agua No El agua, el agua El agua El agua El agua El agua El agua Tengan mucho cuidado La sangre de cristo La sangre de cristo tiene poder 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 Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo ¡Ay! Compa Agárralo ¡Cálmate, Nahual! La sangre de cristo tiene poder La sangre de cristo tiene poder No, pa, déjalo, déjalo, déjalo ¡Qué oye! Vienen para acá La sangre de cristo tiene poder 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 Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, güero Santa María, Marta de la Iglesia La palabra es pecatórico Nunca tiene la muerte No se amén Dios Padre, Dios Hijo Dios te salve María Llena de desgracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús No se puede mover, güey No se puede mover No más avienta No más avienta Pero no nos puede hacer nada No nos puede hacer nada Ya se enojó, güero, güero Está enojado, güey Pero no, no, no No nos puede seguir, güey No nos puede seguir ¡Cálmate! El agua bendita ya hizo su efecto El agua bendita hizo su efecto, compa Agárralo, güero, agárralo No Ey, ya está, ya está No traemos alcohol Si no le hacíamos un ritual Ya está Una cruz para que no vaya a cruzar, compa Para que no vaya a cruzar Aquí, vénganse a la cruz No cruza la cruz, no cruza la cruz No cruza la cruz, no cruza la cruz Vámonos, compa Dios mío Mírenlo, 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 mírenlo Mírenlo Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? La sangre de Cristo tiene poder Amigos Nomás porque no puedo decir la Mira La palabra Pero trae la boca y las manos Llenas de líquido que traemos en las venas Hay que irnos, compa Sí Sí, hay que irnos Esta madre acaba de comer, compa Acaba de comer Trae Mira, mira Mira, mira, mira No, no cruza la cruz, no cruza la cruz No cruza la cruz, no cruza la cruz Ahí viene la moto Ahí viene la moto Míralo Yo creo que fueron por el cohete malo, compa No puede pasar esa cruz No puede pasar la cruz No puede pasar la cruz, mira No puede pasar la cruz, mira Ahí está, mira, mira No, sí la pasó, compa No pasó No mames No mames, compa No mames, compa Míralo, míralo, míralo Ahí viene la moto, güey Ahí viene la moto Ahí viene también la moto, güey ¿Sabes qué? Que estos, estos como lo vieron, güey Fueron por algo, güey Vienen por él también Que nos ayuden a cazar, güey, compa Que nos ayuden a cazar ese nahual Vámonos, compa Vámonos, vámonos, vámonos Míralo, míralo, míralo Edu ¿Sabes qué? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Sabes qué? Mira, compa Vámonos Vámonos, mira, mira Desde lo que se vaya, compa Dije lo que se vaya La moto viene bien fuerte La moto viene bien fuerte La moto viene bien fuerte Viene por él, güey Se convirtió en perro Va ladrando Déjalo que se vaya mejor, compa Míralo No, compa Necesitamos ayudarle A estos vatos De la moto, güey No Ya vámonos nosotros Vámonos nosotros Compa, ¿sabes qué? ¿Qué? Que estos varos Estos vatos ahorita Son los que tiraron El cohete malo El cohete malo que se escuchó Sí Lo probaron Y venían por él Venían por el nahual, compa Es que lo vieron Porque cuando lo vieron Sí, cuando venían de allá Y lo vieron Se pelaron Pero se fueron Y regresaron Ya con cohete malo en mano Con cohete malo Sí, mira Ahí vienen Hay que ayudarles, compa Hay que ayudarle Ir a cazar ese nahual, compa No Sí Vámonos, güey Y que lo conocemos Mira Vienen para acá Mira Se pararon en la piedra Mira Se pararon en la piedra, compa Se fijaron en la piedra Lo andan buscando también Buscando eso, compa Andan buscando al nahual, compa También Ahí viene un carro Ahora Ahora Ahí viene un carro Pidieron refuerzos, compa Mira Para acá el carro también ¿Quién agarra este nahual? Hay que agarrarlo, compa Yo creo que el nahual Por eso había un pedazo Sin cosecha, amigo O también los de la moto Son brujos, compa Sí, hijo Pero espérame ¿Y por qué anda todo lleno De líquido que traemos En las venas? No, no come de todo No Ese nahual acaba de comer, Edu Está comiendo algo, compa Bueno, pero también se come Las cosechas de aquí De las personas Y por eso lo quieren agarrar A los que están preguntando Que qué es un nahual Un nahual Es un ser humano Como nosotros Nada más que tiene la facultad O tiene, como les diré Tiene el don Por parte de sus ancestros De convertirse en cualquier animal Esa es la función de un nahual Si quieren buscarlo en internet Y pueden recibir más información Un nahual tiene la La El don de convertirse en un animal Es un brujo muy fuerte ¿Sí? 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 No, ya vámonos, compa A lo mejor nos vamos a retirar Muchísimas gracias Buenas noches Hijo de su madre A lo mejor nos vamos a retirar A lo mejor nos vamos a retirar A lo mejor nos vamos a retirar